Impecable presenta Economía en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Lizardi Escalante. Hermano Lizardi, bienvenido a su segmento, maestro. Gracias, 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 Manuel. Profesor, yo llevándome de un consejo suyo la semana pasada, he arreglado las redes sociales. Ah, mire que bien. ¿Dónde la pueden? Ahora sí, ahora nos pueden buscar en Twitter como en Instagram como Lizardi E.P. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, Lizardi E.P., Lizardi con I latina. Con I latina. Lizardi E.P. y de inmediato tú te puedes conectar con nuestro experto en economía. Fácil, fácil. Bueno, porque hay que dárselo. Le han dado hoy. Me han dado durísimo hoy. Empezando por el productor de este programa, que debe de protegerme, pero no hay problema. Lizardi, hermano mío, mencionaste al inicio del programa que el euro ha vuelto a caer y eso ha creado pánico internacionalmente. Sí, sí. Tenemos en el día de hoy, el euro volvió por debajo del dólar al cotizarse uno con diez, tras los comentarios del señor Powell, el presidente de la Reserva Federal. Sí. Y todo esto se debe a que, a pesar de que hemos visto que la inflación ha ido cediendo en los distintos países, todavía vemos que sigue bastante fuerte y una de las políticas que tienen los diferentes bancos centrales es el tema de controlar la inflación. Los Estados Unidos todavía no llegan a su rango meta. Hay que reconocer que el rango meta, más o menos, que maneja esa economía de 1, 2% de inflación y manejó cifras de un 8, un 9, algo que es bastante difícil para la ciudadanía. Entonces, ellos todavía en junio mantuvieron su tipo de interés entre 5 y un 5.25, pero para julio se prevé que suba 0.25, que es bastante. Pero todavía se está como hablando, todavía tenemos la misma situación de Inglaterra, Reino Unido, Europa que no se ha controlado. Así que tenemos que prestarle un ojo a esto, porque primero había la incertidumbre de que si Estados Unidos iba a aumentar su techo de deuda o no, lo hizo. Lo hizo, exacto. Eso aligeró el mercado, pero todavía seguimos con la presión de los tipos de intereses y esto ha hecho que los inversionistas vean más atractivo llevar sus ahorros que tenían en otra moneda, lo vayan moviendo a dólar. Entonces, todavía estamos viendo movimientos, la geopolítica está bastante movida en estos días. Nosotros pensábamos que al inicio de la semana iba a haber una noticia de como algún tipo de golpe de Estado en Rusia, pero se manejó. Se manejó, cierto. Y eso también... ¿Putin supo manejarse ese verdugo? No, por algo no es el presidente de una de las potencias más grandes del mundo y como es luchando él contra la OTAN. Claro, definitivamente. Aunque lo quieran disfrazar de Ucrania, pero... Pero es así. Si nos vamos al plano local, el hermano Lizardi, se prestaron cientos de millones de pesos. Una queja que hay, profesor, de eso. ¿Qué pasó? Oh, pero el Banco Central liberó el primero de junio unos 60 mil millones de facilidades de liquidez rápida en el sistema financiero y a las dos semanas no había dinero. ¿No había un solo centavo? Cuando se toma el último encaje legal que se prestó, que fue directamente al sector de la construcción, nosotros tuvimos cifras que el mismo Banco Central presentó en mayo, de que solamente se había prestado un 17% de ese dinero. Sí. Estos 60 mil millones, que fueron una esperanza para muchos comerciantes, se fueron demasiado rápido. Cuando uno iba a solicitar, le decían, no, ya se acabaron. A mí me pasó que esperando unos documentos me dijeron, no, pero ya hace tiempo que eso pasaron a la historia. No se habían comprometido. Sí, al final son movimientos que se hacen. En algunos casos se desembolsan, en otros casos se toman, se hacen desembolsos a instituciones, lo colocan en certificados financieros y eso genera algún tipo de rentabilidad. Por eso es la importancia de estar formalizado y de estar en la banca en el día a día, porque eso permite uno acceder a los fondos. Pero ya tomando en cuenta esta situación, el Banco Central ha decidido desembolsar unos 34 mil millones adicionales, los cuales va a estar desembolsando el 25% a partir de la próxima semana, de manera semanal. Así que yo les recomiendo a todas las personas que están buscando hacer algún tipo de inversión o tienen negocio, que se acerquen a su institución financiera y vayan trabajando esas facilidades previamente y que se pongan al día, porque al final un dinerito de un 9%, ahora como tal la tasa no cae nada más. Y cuatro años fijos. Cuatro años sobre todo, que uno puede hacer bastante rejuego, pero para consumo, el crecimiento de la cartera de crédito del sector financiero en el 2018 fue de 110 mil 226 préstamos o facilidades colocadas. En el 2019, unos 115 mil 246. En el 2020 disminuyó, tristemente por los factores de la pandemia, unos 30 mil 831. 2021 volvió y aumentó a 150 mil 531, que fue el año de la reactivación económica, que hay que felicitar al gobierno por esto. Y ya entre 2022 y lo que va del 2023, tenemos unos 271 mil y pico de crecimiento en términos de millones de pesos, todo esto. Y esto habla muy bien de que tenemos una economía que va bastante engrasada y se corresponde con una información ya por último. Yo no, a partir de ahora, prometo no irme de aquí sin traer informaciones del sector exportador e importador. Excelente, excelente. Los días que tengamos intervención, pero hoy Pro Dominicana, que yo creo que... Mi amiga Viviana Ribeiro, esa amiga mía, estudiamos juntos. Ah, mía, mía, mía. Un excelente trabajo hecho en el relanzamiento de las exportaciones. Y así lo destacan las cifras que a mayo han alcanzado unos 1167.6 millones de dólares. Si mucha gente se pregunta por qué hemos tenido estabilidad con relación al tipo de cambio que vi ya hoy que se ha mantenido entre los 54.55, es debido a las exportaciones que estamos teniendo, estamos generando un gran flujo de captación de divisas, específicamente en dólares. Y esto ha permitido una holgura al punto de que el Banco Central ha fijado, o tenemos más o menos como una especie de fijación en la tasa de cambio. Así que lo veo bien, porque si hubieran dejado que el dólar siguiera desplazándose hacia abajo, iba a afectar al sector turismo, que también ha llevado un buen desempeño. Cosa que, de una u otra manera, atrae a la inversión extranjera directa. Sí, no, no. Ahora mismo... Porque sin eso, tuviéramos nosotros con el grito al cielo. No, no, no. Nosotros tenemos que cuidar eso. Y yo creo que una de las cosas que este gobierno se ha enfocado es en incentivar la inversión extranjera directa, tanto en las zonas francas como en el sector turismo. Que en el sector turismo, o en el sector de servicios particularmente, a nosotros nos faltan detallitos todavía. Porque todavía cuando tú sales a otros países de Centroamérica y Sudamérica, quizás es lo que nosotros pudiéramos tener algún tipo de diferencia en el trato o en el nivel de educación. Que yo creo que si seguimos trabajando en esto, nosotros vamos a seguir siendo la isla, casi yo lo he denominado, el país más envidiado en el Caribe. Por eso tenemos tantos enemigos juntos. Eso es así, ciertamente. ¿Dónde le puede encontrar nuestra audiencia, hermano Lizardi, Escalante, para continuar con conversaciones económicas? Como dijimos al principio del programa, en Twitter y en Instagram como LizardiEP. Ahí vamos a estar compartiendo informaciones, tips financieros y también noticias de actualidades. Hasta aquí Economía en Impecable Radio.